El hijo verdadero no quiso ser humano y aunque el padre lo brigaba a luchar sola cual traba la valentía y el corazón un día en un tempero se evitió a un amor y su capó que tomaba el arroz y filtraba con todo la gente rodillo y el padre llamaba como la venta de herida El pobre con el Answer y Julio de embargo que hay su Juni para el vino de lo fiscal se evitó Es el coche under the river que se vive y es que el todo es querer que está uninki marido a un renglado ¡Mira! ¡Mira! Mi niño es el más dolor Es guiado en tu maridad Pero una tarde de dos Que la tarde como el pago Se acabó el pobre chaval Ya tiene lo que querida No me hagas para ayudar Y vi con él te venía Que el muerto de una costa El poder lloró Y el remordimiento de la mortifica Oye, oye, mío, mío La sigo de tu envío Me sopa en tu vida Oye, arrímate a las piernas Que aquí estoy de tu huelga Pa' decir que en tu vida Que se va a decir que en tu vida Y que se va a decir que en tu pelo Que pa' un rojo sobre niño El hijo de Dios Oye, 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 mi vida Y así no me he perdido Que sonrían de tu vida Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye ¡Suscríbete al canal!